Nueva pirámide Keox Orgonita con domo superior. Se coloca el piramidión para amplificar más la frecuencia, aunque igual funciona perfectamente por su forma de cúpula terrestre. Está conectado con alambre de cobre a otra pirámide que también es Orgonita, pero con la punta tradicional y tienen ambas conexión directa con el reactor de electroplasma que está aquí. En un momento lo vamos a probar con agua salada o agua de mar y una bombita de pecera para que genere energía orgónica y que suba hacia la atmósfera y que la otra energía que desciende del sol y de la ionósfera haga el sentido inverso, de arriba hacia abajo, está hacia abajo hacia arriba y todo lo que esté dentro de esta zona de trabajo va a ser completamente desintoxicado. Nuevas innovaciones del Centro Keox de Energía Piramidal de la Universidad Nacional Perú-Rugayo Lambayeque, Perú.